Y por otro lado, el gobierno cuestiona la falta de difusión de los deudores del fisco o que contribuiría a disminuir la falta de liquidez por el no pago de impuestos al Estado. El Ministerio de Hacienda publicó la lista de 11.111 deudores del fisco entre empresas y personas naturales, quienes adeudan 560 millones de dólares. El presidente Salvador Sánchez Serén lamentó el silencio en torno a quienes hacen exigencias al gobierno. En estos días nosotros hemos estado publicando y ningún analista, ni FUSADES, ni la ANEP, ni FUNDE, ni los analistas de la televisión, ni de los medios escritos, han comentado nada. Sabemos que la evasión y la ilusión fiscal está representada por un grupo de importantes empresas y empresarios. No son todos. No podemos acusar de evasión y ilusión a toda la empresa privada. Hay una buena parte de la empresa privada que responde a los intereses del país, que piensa en el país y va al día en sus tributos. La lista de deudores ya fue trasladada a la Fiscalía, quien deberá hacer efectivo el cobro a los deudores. Yo le pido al señor fiscal que también nos apoye en garantizar que estos señores paguen la deuda que tienen con el Estado, la deuda que tienen con ustedes. Ustedes sí pagan sus impuestos, pero hay señores que no pagan sus impuestos y que evaden los impuestos. El Ministerio de Hacienda ha consolidado una lista de deudores que tienen deudas verificadas, confirmadas, y esa lista ha sido transferida al Fiscal General de la República. La misma lista también fue enviada a la Corte Suprema de Justicia. De la sala de lo contencioso para que se buscara resolver esta deuda y se buscara que se resolviera, y no hay respuesta. Y para dar más dientes al Ministerio de Hacienda, para hacer efectivos los cobros, el Ejecutivo ha propuesto reformas de ley y ha presentado un proyecto de ley. La ley para el cobro de las deudas tributarias y multas a favor del Estado. Hemos presentado reformas al Código Tributario, y hemos presentado reformas al Código Penal y al Código Procesal. Todavía no se ha iniciado el debate, la discusión, para tratar de encontrar la mayoría de votos para que se aprueben estas leyes que le darían al Gobierno la posibilidad de resolver la deuda que hay de muchos contribuyentes con el Gobierno. Organismos internacionales han señalado que la evasión y la ilusión fiscal en El Salvador alcanza una cifra que puede rondar más de 1.500 millones de dólares, cifra que sería suficiente para resolver los problemas de liquidez del país y cifra que sería suficiente para enfrentar el reto de la seguridad, el reto de la educación y el reto de un mayor desarrollo para el país. Solo la Fiscalía cuenta con una lista de deudores del fisco por 210 millones de dólares, las cuales, de acuerdo al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya pueden hacerse efectivas.